Transmite Telefe Internacional, Buenos Aires, Argentina Soy Laurencio Adot, soy diseñador de modas, estoy en este momento presentando a una hora de presentar mi desfile Primavera-Verano Año 2000 Es una colección inspirada en el oriente, especialmente en la India y en Marruecos Tiene álbum Dejo de Frida Kahlo en Marruecos, es una cosa extraña de entender pero ya lo van a ver Muchos colores, mezcla de texturas, amarillos, naranjas, fucsias, turquesas, verdes, esmeraldas Y para la noche mucho brillo Son 65 vestidos, made in Argentina, hechos para congraciar a la mujer, hacerla más linda de lo que es Y sinceramente, con lo mejor que les puedo dar, que es todo ¡Suscríbete al canal!